Amigas y amigos, nos visita otra distinguida personalidad para tratar un tema interesante, Feria del Bebé, Don Luis Ricardo Martínez, director general de Expo Eventos. Justamente una cita a la que seguramente concurrirá mucha gente entusiasmada sabiendo el valor que esto representa. Le decía Don Martínez, bienvenido. ¿Qué nos puede expresar sobre esto? Buenos días, pues estamos muy contentos. Ya vamos a estar recibiendo a más de 14.000 personas. El día 2, 3 y 4 de febrero en el Megapolis Convention Center. Arranca una festividad para la familia panameña, une a la familia y tenemos un mensaje muy importante. Aparte de lo tradicional que la feria, estamos innovando con muchas cosas y traemos algunos temas a colación. Mire, este año estamos con el tema de Incluyeme. Deseamos incluir a todas las personas, hemos hecho un trabajo muy fuerte en nuestra empresa para la feria, el área de conferencias va a tener interpretación. Estamos contando con el apoyo de muchas instituciones como lo es el Cenadis, el Mides, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, está la TTT, está la Fundación Educación Vial, porque no solamente tenemos la campaña Incluyeme, sino que seguimos con el concepto de reforzar el tema de la educación vial con nuestros niños. Así que la feria del bebé, pues es un evento que va a contar con muchos atractivos, pero también tiene un concepto social muy fuerte este año. Vemos, mientras usted nos hace este interesante relato, don Ricardo Martínez, algunas escenas de experiencias anteriores, ¿no? Y ese interactuar de los jóvenes, ¿cómo realmente disfrutan de cada cosa que allí van observando? Pues sí, no puedo ocultar la alegría de ver a la familia, mire tanta alegría, diversión, y al mismo tiempo, increíblemente, miren las encuestas que nosotros hacemos, antes la gente iba para saltar, brincar o divertirse, pero ahora la familia está buscando escuchar conferencias, charlas con temas de importancia, cómo el desarrollo de mi hijo, cómo llevarlo mejor. Mire, este año estamos reforzando mucho sobre la herramienta del juego, para detectar cualquiera discapacidad en nuestros niños. Entonces, de hecho, el día 2 de febrero, que estaremos haciendo el acto de inauguración, van a estar una cantidad de especialistas, doctores, lanzamiento de libros, y vamos a estar hablando mucho y enfocando en el tema. La feria detecta un estimado de 120 a 130 casos de niños, llevamos 14 años. Interesante todo esto, distinguido el senador Martínez, y justamente usted se nos adelantó un poquito de algo que tenía la inquietud que nos explorara, sobre que hay un detalle particular, ¿no? La participación este año de personas con habilidades especiales, como una forma de mandar un mensaje positivo a esas familias, que pronto en una diversidad de familias siempre hay alguien con especialidades muy particulares, y que en efecto se entienda que también deben ser actores de nuestro día a día. Pues sí, mire, lo que hemos visto es que cuando viene un bebé a una familia es un momento muy hermoso, estamos todos felices, pero en los primeros años es importante que los padres juguemos con nuestros niños, que estemos viendo el contacto visual, que estemos viendo, que nos podamos asesorar, porque no solamente llevarlo al médico a ver si tiene el peso, si está bien y todo. Creo que hay que hacer un poquito más, y la Feria del Bebé, gracias al apoyo de muchas instituciones, y debo resaltar la gran labor del Instituto Panameño de Habilitación Especial, están detectando muchos casos de niños que, si se detecta temprano, puede mejorarse, puede insertarse al sistema que tenemos, que el país ya ofrece muchas opciones para atender a estos niños. Entonces, la Feria del Bebé ofrece esta estimulación temprana y ofrece la oportunidad que llevamos nuestros niños. Claro, todos ellos son importantes, no avergonzarse o ocultarlos, como lamentablemente, porque había un desconocimiento, ocurría en capítulos anteriores, hoy día la realidad es otra, por eso, qué bueno, y esto acentúa la trascendencia de este evento Feria del Bebé, hemos tenido la presencia de don Luis Ricardo Martínez, director general de Expo Evento, la firma oficiadora de lo que va a ocurrir en ese escenario. Concluyendo, ¿algo más que quiera compartirle brevemente a los televidentes, los escuchas? Pues sí, el evento está dirigido a las señoras embarazadas, va a haber un área de conferencias, charlas, mucha belleza, lo llamamos Expo Mamá, para todas las señoras. También, a los que tienen niños, en la primera infancia van a encontrar todo lo que requieran, aparte de productos y servicios y diversión. Así que los invitamos a todos, el día viernes, sábado y domingo, sería 2, 3 y 4 de febrero, en el Megápolis Convention Center. Eso queda el último piso del multicentro. Bueno, la invitación está planteada y seguramente muchos y muchas de allí estarán concorriendo gozosos de ganar nuevas experiencias ante una realidad como esta. Vamos brevemente a otra pausa, continuamos con más. ¡Gracias!